Cada año el 4 de febrero se transforma a nivel mundial en un día de concientización sobre el cáncer. El objetivo de esta jornada es reducir el número de muertes evitables. Hoy 4 de febrero estamos celebrando el vigésimo aniversario del Día Mundial contra el Cáncer. Y es que el 4 de febrero del año 2000 en París se celebró el primer Día Mundial contra el Cáncer. Desde el 2006 la Unión Internacional contra el Cáncer decide tomarlo como suyo y lleva este mensaje a todos los países miembros, que son alrededor de 190 países. El 4 de febrero todo el mundo se une con un mensaje, que la población tenga conciencia de que el cáncer se puede evitar y que el cáncer se puede curar. Y que los gobiernos tomen una participación activa para que el tratamiento sea para todos. Lamentablemente esta enfermedad cada día aumenta. Y según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 18 millones de personas son diagnosticadas con cáncer en todo el mundo. Y más de 9 millones mueren por esta causa. En Honduras actualmente se diagnostican de 10 mil a 12 mil casos por año. Se estima que para el 2018, que ya son los datos que se han recogido, hubo casi 18 millones de casos nuevos a nivel mundial. Y de esos, aproximadamente 9 millones van a fallecer. En Honduras, se estima que van a ver que en el 2018 hubo más o menos 10 mil casos en Honduras. Aunque nosotros creemos que puede haber un infradiagnóstico, que se han reportado menos casos de los que hubo realmente. Y que esta cifra realmente son alrededor de 12 mil casos. Los cánceres más frecuentes en mujeres hoy en día son cáncer de cérvix, de mama, tiroides, estómago y colon y cáncer de útero. Mientras que en los hombres los más comunes son el cáncer de estómago y colon, leucemia, próstata, pulmón y cáncer de linfomas. Las causas por lo que generalmente se adquiere esta enfermedad son las siguientes. Cáncer de piel, el 90% de los cánceres de piel es por abuso a la exposición celular, particularmente los rayos ultravioleta. Cuando hablamos de cáncer de agentes cancerígenos, el más grande de todos es el tabaco. El tabaco es responsable del 40% de todos los cánceres existentes. Nadie nació con un cigarrillo en la boca y sin embargo, cuando vemos el cáncer de pulmón, si hay 100 personas con cáncer de pulmón, 95 es por el tabaco. Si vemos cáncer de mama, de cada 5 personas, 5 mujeres que tienen cáncer de mama, uno es por el tabaco. Y así podría mencionar todos los órganos y cómo el tabaco está involucrado en la producción de cáncer. Pero ante tanta muerte y aumento en esta enfermedad, ¿qué debe hacer para reducir el riesgo de la misma? Ponga atención a las siguientes recomendaciones. Esté haciéndose sus chequeos médicos constantemente a las mujeres que se hagan su citología, que se hagan su mamografía una vez al año. La citología se puede hacer cada seis meses o cada año, dependiendo también de las recomendaciones que le da su médico. Al hombre hacerse sus chequeos de próstata a partir de los 55 años, evitar el sol, evitar estar mucho tiempo expuesto al sol, hacer ejercicio, comer una dieta balanceada, saludable, evitar a toda costa el tabaquismo, porque el tabaquismo es un factor de riesgo para casi todos los tipos de cáncer, evitar el alcoholismo. Recuerde, prevenir es la mejor forma de vivir. Tome cada una de las recomendaciones que ya le hemos brindado. Mientras que si ya padeces de esta enfermedad, lucha cada día, que de la mano de Dios todo te saldrá bien. Un día te darás cuenta que no eres un sobreviviente, sino un valiente o una guerrera que jamás se rindió. Con imágenes de Luis Fiallos y la edición de José Álvarez, para HCH Noticias, Quique Vázquez.